Como haré para dejar de extrañarte Si yo a ti ya me acostumbré bastante Fueron días felices mi amor Fueron noches de pura pasión Que nos dimos en nuestro nido de amor Como fue y hasta ahora no entiendo Que ese amor se lo haya llevado el viento Parecías contenta al vivir A mi lado te veías sonreír Que de un día para otro te tuviste que ir Y yo me quedé sin ti Lamentando entre despojos Que me quedaron de ti Y más un corazón roto En la soledad febril Abrumado con enojos Por el espejo rompí Aquel cuadro con tu foto Quiero saber Que se cruzó por tu mente Que te hizo marchar así tan de repente Esos días de felicidad Ya tan lejos y no volverán Te recuerdo Solo esta canción quedará Como fue y hasta ahora no entiendo Que ese amor se lo haya llevado el viento Parecías contenta al vivir A mi lado te veía sonreír Que de un día para otro te tuviste que ir Y yo me quedé sin ti Lamentando entre despojos Que me quedaron de ti Y más un corazón roto En la soledad febril Abrumado con enojos Por el espejo rompí Aquel cuadro con tu foto Me quedaron de ti Gracias.